Para la Universidad Autónoma de Sinaloa es un verdadero honor, sobre todo el reto de fungir como líder de este nodo, por lo que pondremos todo lo que está a nuestro alcance y lo que nos corresponda para generar las condiciones de que tenga un adecuado desarrollo, conseguir las metas y todo esto hacerlo de manera oportuna. Con este compromiso y seguro de que los propósitos y resultado de esta estrategia serán de gran beneficio colectivo. Gracias por ver el video.